Música Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita, ahí toma, cosita 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 Dame la, dame la viejrita, vámonos pa' acá pa' la esquinita Dame la que está bien bonita, mamacita Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que mueves ese bambam, baby Ok, dámela Dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Nami tukosita Nami tukosita